La jueza ha cerrado el esperpéntico caso del 8M después del escándalo de los informes fabricados por la Guardia Civil y por un psicoterapeuta ultracatólico para culpar al gobierno. Guardias civiles atacan a un gobierno democrático utilizando los resortes de la democracia y aquí no pasa nada. Nos dan a beber lejía y mucha gente se la traga. Con todo, lo peor está por llegar. Viene una crisis con el gobierno más a la izquierda de la democracia y a la corona le crecen los problemas, así que van a intentar lavarnos el cerebro con más lejía. Buscarán que caiga Unidas Podemos de la coalición y usarán todos los resortes del sistema. Ya han empezado. Los empresarios se han reunido en conclave esta semana y le han dicho al gobierno que la reforma laboral no se toca. Y el país cesa a la dirección más progresista en años para recuperar a un director conservador en la línea de Felipe González, que llama a la coalición Camarote de los Marx. Y al día siguiente, Cebrián publica un artículo diciendo que el gobierno es rehén de Venezuela. Maruja Torres ha huido del periódico porque sabe lo que viene. Lejía. No traguéis. Escupid. Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce carne cruda.